Esta semana vamos a recordar a Jackie Núñez del Risco, la enseñanza de un maestro. Lo que yo más apreso de lo que él me dejó es que nos dejó a siete hermanos unidos, a siete hermanos en una real hermandad. Papi siempre demostró a todos sus hijos el amor que tenía para darnos a su forma. Jackie me enseñó también lo que es un ser humano completamente solidario. Jackie lo fue. Me iría para mi casa muy satisfecho de lo que he sido, porque yo he sido, soy y voy a seguir siendo. Vamos con Fabio Ureño Ortiz, una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por Premium TV Canal 73 de Claro, en Artis por TDN TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureño Ortiz. Vamos con Fabio Ureño Ortiz.